Ahora, encendemos los focos y les invitamos al mayor espectáculo del mundo. El circo retoma su actividad tras los meses duros de la pandemia, pero lo hace con dificultades. La crisis y los problemas para obtener licencias mantienen a muchas carpas aún cerradas. Junto al circo tradicional, que lucha por adaptarse, hay otros espectáculos circenses que han conquistado la calle y las salas de teatro. Andalucía se ha ganado un lugar propio en este mundo mágico donde todo puede ocurrir. Nací en el camerino de un circo. El circo para mí es mi vida. Es cultura y lo es todo. El circo engancha, es una realidad. Es como un veneno. Cuando te entra en la sangre, pues ya no hay modo de quitarlo. Es lo más. Y tenéis que ir todas y todos al circo porque vais a flipar. Han aparcado sus caravanas y han saltado de nuevo a la pista. Estamos en una de las 40 carpas que hay en España. En esta llevan más de 25 años ofreciéndonos acrobacias, piruetas, haciéndonos reír, guardando la esencia del circo más tradicional. Tras algunos meses en la cuerda floja por la pandemia, han sido de los primeros en retomar la actividad. Sin embargo, hay otros muchos circos que aún no han podido abrir. Son los ensayos del circo Berlín. 50 personas en ruta, haciendo piruetas con la imaginación y las cuentas. La pandemia ha afectado de dos maneras, yo diría, a los circos. A los pequeños, con una pandemia que te termina de fulminar. Se quedaron muchas familias sin poder seguir adelante. Y también hay circos grandes, como tienen mucho gasto, también cerraron. Hasta el Circo del Sol entró en quiebra, despidiendo a 3.800 trabajadores. Han sido momentos difíciles. Pero el artista del circo se caracteriza por eso, por ser una persona valiente y luchadora, que salimos adelante. Hemos tenido ayuda de muchas personas en diferentes ciudades donde hemos estado. Nos han brindado ese calor, ese cariño. Nosotros vamos al día. Ha sido bastante duro, tanto tiempo parado. Y luego retomar todo. Como Cristian, Michel es parte de ese circo de carretera y manta, heredera de una tradición cada vez más excepcional. Su vida, la de sus padres y hermanos, ha discurrido alrededor de la carpa. Soy la quinta generación de circo. Mi padre es malabarista, mi madre también. Cuando en sus tiempos jóvenes fueron trapecistas los dos. Nuestra vida, se puede decir que en vez de sangre tenemos serrín, como se decía antiguamente, porque nos corre por la arena. Hemos crecido aquí, es lo que nos gusta y es una cosa que no cambiaremos por nada del mundo. Yo con 17 años he viajado ya a 12 países y tengo miles y miles de amigos. A cada país que voy tengo un amigo. Tenemos el privilegio que a lo mejor mucha gente no puede tener. Pero los tiempos no son como antes. Con la llegada de las tecnologías, el internet, los videojuegos, se ha perdido un poco lo que es la costumbre y la tradición de llevar a los niños al circo. Cuando vienen al circo descubren que hay algo más que no es una pantalla, hay una realidad y se sorprenden. Es muy importante que vean las cosas reales. Es un espectáculo en vivo, en directo. Nada está preparado. O sea que la gente que viene nos ven a poco metro de ellos. Arriesgar nuestra vida porque hacemos un número muy, muy difícil. Somos funambulistas a alta altura y hacemos el número de la Rueda de la Muerte. Basta un segundo de inatención y te caes. La gente que dice que el circo está pasada de moda está muy equivocada. Hay que ir cambiando también, hay que ir evolucionando con el tiempo. O sea que ahora no basta, por ejemplo, que hagas un salto mortal. Ahora la gente, los niños acostumbrados a sus pantallitas, pues ya quieren ver un triple salto mortal o un cuadruple salto mortal. Ves como un número de malabares de hace unos años atrás, no tiene nada que ver con cómo se presenta hoy en día. El público ve el espectáculo pero no ve un trabajo muy duro. Lo que no ve son heridas, golpes, lesiones, sangre, sudor, lágrimas. Es complicado, es muy duro. Hasta me emociono de pensarlo. Muchas horas ensayando un truco que puede tardar un año en hacerlo, para luego que dure tres, cuatro segundos y ver la reacción del público. Eso no tiene precio. La prohibición de los animales en el circo tocó de muerte a muchas carpas. Solo los que se han adaptado siguen adelante, aunque algunos sin olvidar el pasado. Aquí lo hacen evocando a ese otro circo que tenía media España pegada a la tele, con canciones que, 40 años después, nos dicen, funcionan. En las canciones, en las guarderías ya están cantándolas los niños desde chiquitines. Incluso en el directo nos las piden ellos, gritan, chusanita, la gallina. Hay que tener en cuenta que mi padre y mis tíos dejaron el listón muy alto, dejaron un recuerdo inolvidable a esta generación de la familia Aragón. Cuando salimos a una pista, a un escenario, sí que tenemos, por un lado, mucho ganado, pero también con el reto de que no puedes defraudar. Más allá del espectáculo de carpa de toda la vida, hay otro circo menos tradicional y más teatral, que está sorteando mejor el triple salto mortal que ha supuesto para todos la pandemia. En Andalucía hay unos 200 artistas profesionales como Rebeca que viven del circo moderno, un sector cada vez más demandado y en constante crecimiento. Nosotros tenemos temporada de verano, el poder actuar en la calle, y entonces por esa parte sí que nos hemos salvado un poco. Ha sido un año de subsistencia pura y dura. Aparte con ayudas que hemos recibido del gobierno y luego con unos ingresos bastante más bajos, pero bueno, hemos podido subsistir. Respecto a Horizonte, creo que va a haber una mejora sustancial este año. Por un lado, están aumentando las contrataciones, aumentando el aforo ya de los teatros. También en las clases vamos a poder aumentar las ratios de alumnos. La formación es clave porque es lo que hace que haya futuro en el mundo del circo. La gente que no venimos de familia de circo, si no fuese porque hay espacios de formación, sería imposible acceder a este mundo. La nave, que para los artistas de circo es imprescindible, tener un espacio en el que poder entrenar. Y luego aparte también es un espacio de formación. Yo aquí trabajo como profesora, hay más profesores, tenemos clases de circo para niños, adultos. Gonzalo conoce a Rebeca y a todo el gremio. Dirige Circada, uno de los festivales más relevantes. Ha escrito también un libro sobre la eclosión del circo contemporáneo andaluz. El circo andaluz vive en su mejor momento. Existen mejores y más producciones que nunca, más compañías, más artistas, más espacios de creación. El circo contemporáneo andaluz realmente arranca como a finales de los años 80, principios de los 90, a partir de eventos muy casuales. El que venga un artista de fuera y se quede en Andalucía y empiece a enseñar un poco de circo a los jóvenes de la época. Mira, aquí por ejemplo hay una foto de Lolo el Payaso, que es un artista de Madrid que vino a Andalucía, conoció a Mercha Bellán, que es una payasa de Granada y fundaron casi la primera compañía. Ha habido, yo creo que grandes acontecimientos en Andalucía, el hecho de que haya habido dos premios nacionales en los últimos años de artistas de aquí, como son la compañía Baybén, la compañía Rola Bola. El circo andaluz no ha vivido antes una situación igual. La Escuela de Artes Urbanas de Granada ha sido un punto y aparte en la historia del circo andaluz. Granada es indiscutible, que es probablemente la capital del circo de Andalucía, gracias a que existe esta escuela, que es un foco total. ¡Cuidado! Por esa escuela han desfilado artistas que, como Greta y Darío, después formarían sus propias compañías. La suya, la nórdica. Nuestro lenguaje gira en torno al puro circo, al humor, a la ternura, y son propuestas que se hacen en calle, en sala y para todos los públicos. De Canarias vienen con las maletas cargadas, ahora puesta a punto en la nave para marchar en unos días al norte y después regresar al sur. La mañana ya comemos allí. Y ya el domingo solo tenemos ocho horas más para llegar hasta ahí, fija. Muchísimo cansancio porque detrás hay horas de furgoneta, montaje, desmontaje, vuelve. Con las furgonetas de autocasa, carga, descarga. No hemos trabajado el volumen de trabajo que hubiésemos tenido otros años, pero nosotros hemos seguido en funcionamiento y además hemos aprovechado ese varón tan enorme que hemos tenido para arrancar un espectáculo nuevo. Se llama Cándido. En Cándido mostramos esta parte que la gente no ve y ponemos en valor el trabajo de la gente que no está de cara al público, que no tiene la luz de los focos y que son imprescindibles para que el espectáculo ocurra. Son las bambalinas de un arte que en su versión contemporánea o clásica nos atrapa en ese instante sagrado en el que todo puede pasar. Ese momentito, todo el mundo callado en plan, ¿qué va a pasar? ¡Dios mío! Eso es mágico. Suspense y desafío en una constante búsqueda artística y personal del más difícil todavía. Siempre hay algo más por lo que luchar, algo más por lo que esforzarse y superarse. El más difícil todavía para mí es tener 40 años y seguir subiéndome a las alturas y esperar que esto dure porque me encanta. Para mí el más difícil todavía es seguir teniendo contratos, seguir ir adelante y esperando que el circo siempre vaya más. Necesitamos que vengan. Es lograr algo más divertido, más fantástico, digamos. Hacer reír al público, intentarlo, que muchas veces puede ser un fracaso estrepitoso y eso puede doler igual que una caída desde gran altura. Oye, ¿quién está grabando? Ten cuidado, que estoy viendo, que estoy viendo.